Y la idea era dar un speech sobre las experiencias que uno tiene y para que ustedes vayan pensando qué van a hacer después. Porque desde poco me imagino que muchos de ustedes van a ser sacha colega. Se van a salir afuera y ¿qué van a hacer? ¿Qué se van a encontrar? El gran problema creo que nos va a faltar tiempo. Estaba también, hay otro expositor atrás y como buenos forestales nos hemos ido en algunos casos muy bien por las ramas, pero no por el crónico. Se quedarán para el siguiente, mis que me quedan. Bien, cuando yo estudiaba en la universidad había el presidente de ADES que nos decía que exportaron un hilo. No, 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 no. Y en aquella época también nos salían los fondados de exportación, por ejemplo, Corea, Perú y Corea del Sur. Perú exportaban 500 millones de dólares en la década de los 60, en principio de los 60, y Corea del Sur que salió en la guerra importaba 600 millones de dólares. Después de treinta y tantos años, Perú con bombos y platillos esperamos llegar a los 60 mil millones de dólares y Corea del Sur está obviando los 330 mil millones de dólares entonces ¿quién es más rico? a todas luces ¿error de quién? ¿que los empresarios? no es un error único y exclusivamente político político que no tiene una visión de largo plazo ruedas de largo plazo y muraderas ¿ok? dar la facilidad en el caso construir infraestructura para el país nos permite un mejor estado muy bien yo comencé exportando goma de zapote zapote de costa Capar y Strista que le cambiaron de nombre ahora Capar y Strista los datos oficiales del Ministerio de Agricultura decía que la producción era 200 kilos al año y yo exporté dos toneladas en dos ocasiones el problema de la goma es que la goma es muy marrón entonces ahí hay un problemita que no podemos ser competitivos como nosotros muy bien y siempre me gustó exportar ver algunas posibilidades y después comenzamos a trabajar con la focoa ya no solamente plantación sino con un grupo argentino comprando la producción nacional y exportando y a propósito el Perú exporta 16 millones de dólares en aceite de focoa que es una planta introducida y cultivada donde están las plantaciones y aquí y aquí en época bueno como docente de la universidad presentamos una propuesta con un profesor de la universidad para que la universidad tenga una especie de empresa ustedes conocen su centro ¿no? quieren en Cañete quieren en ¿por qué? porque nos llevó la visita a un empresario que quería 5 millones de dólares de párrafos que te ibas indicando ¿sabes? y otro empresario que decía yo yo tengo la planta pues está ahora de párrafos en puertos necesito asociarla con la universidad para que se ponga la planta y yo pongo el mercado la universidad se encarga de poner la planta y ya vamos a hacer la asistencia técnica a los agricultores y comenzamos con la construcción y desportada conversamos con los mandos los mandos nos daban crédito ¿ok? y había todas las posibilidades conversamos con los decantes y todo de acuerdo con la teoría el problema fue que eso recono después de varios meses el recono me dice ¿puedes esa necesidad ¿sabes? se bajó esa mentalidad ¿no? ¿ya? entonces salimos en otro lado y después comenzamos nosotros a exportar los productos comenzamos con la exportación de tara hacia varias décadas el problema fue de que pedíamos servicio servicio de maquila y para exportar tara para cuero necesito tener un producto muy fino tipo tal mientras nosotros estábamos molían muy fino en la noche molían grueso y al final mandamos varios contenedores y nos volvieron un contenedor entonces la idea ¿sabes qué? si no lo proceso yo mejor la requiero nos retiramos de la de la tara y seguimos con plantas medicinales donde el capital que se requiere es mucho menor pero la ventaja es que digamos se mueve yo lo podía hacer ¿ok? bien y cuál es la importancia de la planta o los productos diferentes a la madera mueve más o menos 100 millones de dólares no es poca la madera ¿cuánto mueve el año? ¿va a mover 180 a este año? y más nuestra fuerza ha estado obligada a a productos de la madera está bien pero no hemos estudiado los productos diferentes de la madera tenemos la tara que le importa 45 millones de dólares al año la castaña que está por lo que 40 30 dependiendo cómo está el precio y plantas medicinales relativamente poca digamos a 5 millones de dólares es mucho ¿ok? bien entonces ¿qué es lo que nos queda? o sea ¿cuáles son nuestros problemas? ¿qué es lo que hemos tenido a los largos de estos años? siempre cuando ustedes van a una conferencia les van a decir si van a querer exportar les van a decir que necesitan la 4C cantidad calidad facilidad y costo ok yo le agrego una que es importante que es capital si no tienen capital no somos nada ¿ok? ahora hay un mijo que también dicen cantidad mentira yo conocí a una señora hace varios años varias décadas que exportaba 30 chocas mensuales de las pacas ¿qué será su mercada? no necesitas cantidad era un nicho de mercada ¿ok? y costos si hay un problema con costos siempre te van a querer pagar el menor precio ¿ok? y siempre vas a estar peleando con el cliente pero que te digan que tienen calidad por ejemplo en Tamosco yo tuve certificación orgánica para un viejato sangre grana y tantas cosas más hace más de 10 años dicen los clientes pues tengo certificación orgánica pero cuesta el 100% de más de producto no, ¿para qué? ¿ok? y ahora voy a una feira y me piden con certificación orgánica ok no puedo sacarnos a ningún problema pero no a los kilos quieren 300 kilos a 200 kilos no vale la pena ¿ok? y el otro problema es de que todos los clientes que tenemos solamente uno a uno le interesa la parte social y ambiental ¿de resto qué le interesa? precio vale oye que estoy trabajando con la unidad nativa mira que estoy plantando ¿a quién cuál es tu precio? eso es lo que nos marca y el otro gran problema que hemos tenido es la informalidad ¿ok? mi experiencia hacemos el plan de manejo para un higato el segundo plan de manejo el primero por supuesto cuando fueron a la probaron pero fueron al campo o a un lado porque parece que el pata creía que estaba en una plantación de palitos y se puso que había 1100 plantas de un higato por hectárea y eso es imposible ¿ok? muy bien que nos presentamos nuestro expediente o maravilla se cambió el expediente en mi mujer a las dos semanas la dada oficial de otro lado para otra gente ¿ok? trabajar con la comunidad es muy complicado trabajar con la comunidad como te dicen los colegas no son tus hijos son tus entrenados ¿ok? todos te van a pedir hoy se cambió mi mujer se cambió mi hijo hay que aportar si ellos tienen otra filosofía de vida ¿no? hoy me preocupo por hoy mañana me preocupo por mañana mientras nosotros hoy este nació mi hijo ¿en qué universidad va a estar? tiene otra forma de pensar ¿ok? entonces es un problema eso y es un problema serio lamentablemente la administración pública no nos apoya en ese sentido ustedes revisan los datos de exportación y van a ver datos de exportación de 0.60 50 centavos de dólares y de un negato se exporta a Chile a todos los dólares el título de sangre grado a Chile eso es su evaluación ¿ok? entonces le digo pues la diferencia en mi cuenta de ahorro ¿sabes? pero yo pago la FUNAT por 0.5 ¿ok? y dice si eso es el CERFOR si vamos a hacer algo entonces el formato es el que tiene el problema cuando comenzó Juller en la década de los 90 con el boom de los negatos lamentablemente no llegué ahí el precio de exportación de los negatos era 800 dólares en vivo ¿saben a cuándo se exportaba la compañía más grande? a 2 dólares 80 con 2 dólares 80 tú vas a hacer tu dinero vas a plantar vas a cuidar 20 años no ¿ok? entonces le decimos eso también a la administración pública si nosotros podemos formar ciertas reglas de fuego en el mercado ¿cómo estaba? ustedes van a Alemania y dicen hoy yo quiero poner una panadería acá la municipalidad me dice no necesitamos panadería lo que necesitamos es una una panadería que libre el mercado bacán puedes poner tu panadería de aquí a aquí venga ahí sí necesita una panadería acá con esta panadería se abastece todo el sector y la por supuesto que el empresario reclama y la municipalidad dice no lo que nosotros queremos es que las dos empresas crezcan que las dos empresas dene el trabajo dene la riqueza que paguen impuestos no que las dos empresas quieran ¿cierto? en el caso de nosotros en el producto que son naturales está prohibida la concertación del precio con el mercado local pero para el mercado de afuera sí se puede hacer algunas maravillas ustedes van a decir que los árabes no fijaron en el precio del producto ¿y quién le dice algo? para nosotros no vamos a hacer nada en el colegio pero sí los productos que tenemos entonces ese es inconveniente es complicado manejar entonces uno va a la zona donde hace 10 años se ha sacado un jagato un jagato ya no hay en el caso concreto yo quise vender a Linda que procesaba un jagato para Alejandra para que el cine oye mi precio es este ¿qué es? ¿cuál es legal? no, le dice la parada más barata pero sí ¿cuál es legal? precio es el primero ¿acá? entonces ahora ustedes por supuesto que tenemos 500 problemas ¿qué exportamos? generalmente exportamos más materia prima muy poco nos piden estragos ¿ok? por ejemplo para el caso un jagato nosotros estamos hasta 13 kilos de un jagato para sacar un kilo de sal ¿ok? o digamos muy poco vi en cápsulas y ahí había un problema el amigo que nos daba el servicio de encapsulado el servicio de maquila tiene su laboratorio tiene su planta de industria con todos los certificados sabidos y para ver ¿cuál es el problema? el ministerio de salud el ministerio de salud va y dice que le invita oye ven cambió la regla de huevo oye salió una regla lenta entonces ven mi planta ¿puedo seguir haciendo cápsulas? no señor primero tiene que cambiarse el nombre tiene que ponerse en laboratorio ¿por qué? si yo creo que es una agroindustria yo creo que es eso manzanas secopiñas secomano exporto secomaca exporto es más agroindustria que el planta universitar no que además tiene que hacer su edificio aparte para hacer cápsulas ok entonces él hace cápsulas para exportar el cliente le manda las etiquetas por el canal hace los certificados y la manda tiene todos los certificados saliendo sus palabras pero el ministerio de salud está recicado y el otro gran problema uno de los empresarios decía oye yo quiero sacarme cápsulas de miel cápsulas de miel voy al ministerio de salud y me dicen que no por la presentación de medicina eso es absurdo entonces uno le va y le dice ¿sabe qué? la goma de mascar o el chicle también es medicina ¿por qué? porque ahora ya no viene en cajita viene en vista ¿no? se sonríe pero no trasciende el despegue en todas partes del mundo generan esos elementos el otro gran problema que hemos tenido si no habido casos que se han perdido un mercado es con Senasa Senasa nos emite los certificados y los administradores pero hubo una época en que Senasa nos pedía por ejemplo voy a exportar Bellaco Casting cortése Bellaco Casting oye a dónde por ejemplo a la India tienes que pedir un papel a Senasa en la India para decir que requisito necesita el Bellaco Casting para exportar el muerto así ellos creen que conseguir un papel de la burocracia es sencillo no es difícil y unos amigos tuvieron la posibilidad de exportar un contenedor de quinoa a Dubái hace varios años porque Senasa se cerró que quería que el Ministerio de Agricultura de Dubái le diga que vales son los requisitos para importar quinoa y todos le decían a la Senasa oye compadre el Dubái es un desierto no tiene el Ministerio de Agricultura por eso que un empresario le decía hace años el Ministerio de Agricultura funciona mejor cuando está ahí lamentablemente qué posibilidades hay ok qué posibilidades hay yo creo que hay muchas pero siempre tiene que ver el factor mercado da gusto ver cuántos egresados somos de la Molina por decir solamente la Molina ya con 50 años ahorraba más de mil sobraba por el tiempo más los colegas que vienen desde Tumbre la Universidad de Tumbre tiene la forestal ok y sin contar y sin contar la que tienen también medio ambiente de forestales ok cuántos empresarios forestales mil no creo 500 tampoco de repente somos menos de 100 ok pero hay un reto sí yo sí creo que es necesario que si ustedes saben y tienen la oportunidad de trabajar en la administración pública para conocer es un par de años no sé qué es por la vida no es un par de años aprenderá algo tendrán las relaciones conocerán el país porque se permite tratar y nosotros no estamos tan malos ¿sabes? lamentablemente ganan más que nuestros profesores y eso creo que está mal los profesores deberían ganar mucho más ¿sabes? es un sacrificio pero ustedes tienen que ir viendo qué es lo que falta el mercado qué es lo que pide el mercado hacia dónde queremos ir y no por amor a la no por amor a la profesión que es importante nadie no duda pero también tienen lamentablemente algunos requisitos económicos por ejemplo conozco una amiga le digo el nombre mamá de una amiga forestal que sale la hija y consigue el trabajo se va a trabajar a Cusco por la selva de Cusco pues fue ¿cuándo es tu sueño? ¿te va a cansar? no te preocupes mamá yo soy forestal y si duermo bajo las estrellas dormiré bajo las estrellas muy bien encantable apetita que cuando duerme mi corazón te rebaste a los dos meses mamá me puedes recargar el celular porque no te vas a hacer todo el problema me vas a hacer eso y comienzan los problemas al tercer mes regresó ¿ok? entonces ustedes ok identifiquen donde hay da gusto ver nuevos muchachos que están sacando aceites esenciales que están sacando jabones que están sacando crema ok es un mercado muy complicado pero por lo menos se están generando los ingresos ¿ok? y para eso siempre hay que recargar que hay que tener ciertas consideraciones uno de los problemas que hemos tenido nosotros es acá la semana pasada teníamos una fiscalización con la Zulán y acabé de poner una multa ¿por qué? porque el contrador se le cuidó 452 millones de multa ¿pero por qué? yo recién me entero yo como accionista de la empresa y trabajador de la empresa porque es obligatorio trabajar ahora si eres accionista de la empresa no puedo ganar más del doble del que me sigo ¿ok? pero en el caso del año pasado de mi empresa el que me seguía era un técnico forestal egresado del Instituto Tecnológico de Frías en Piura estábamos grabando un proyecto ahí plantando arbolitos en Piura oye si llegan a los 1.600 yo con 5.500 no me conté además yo soy el gerente el chofer el conserje el gerente de exportaciones el gerente de compra todo y la zona me dice no no es mi problema yo te dije ¿verdad? ¿cómo está realizada la empresa? es la ley bueno yo le digo a la chica ¿ok? es la ley que viva la normalidad porque eso es la misma ¿cierto o no es cierto? ahora que ya tengo otro ingeniero que tengo planta o que tengo que estudiar pero ganar más del doble ¿no? ahora tampoco me va a poner un soporte de 40.000 soles ¿verdad? porque mi empresa no va a dar ¿cierto? pero esa mentalidad ese criterio no existe en otro lado y eso es lo que nos molesta y otro gran problema que tenemos siempre ha sido con nosotros es el el espíritu emprendedor que deben tener ustedes hace veintitantos años vino un profesor de la católica acá a dar una charla de los dobles y nos dijo bien algunas cosas ¿no? que para él si trabaja para los pobres siempre serán pobres si trabaja para los ricos alguna vez se hace las necesidades ¿ok? y la otra es que nos decía en el Perú quien hace empresa no es el profesional quien hace empresa y nos decía el mismo arcado es el quiste y no el mamá el mamá y firma dinero nada más ¿ok? es decir el quiste se arriesga y se mete a hacer empresa oye ocho horas no alcanza para trabajar trabajo diez trabajo doce y sale adelante el mamá y trabaja para el quiste ¿ok? y te decía ¿por qué los profesionales no somos empresarios? porque los profesionales somos mucho más seguros ¿no? nos gusta la seguridad nos gusta y nos decía saca su tir su van unos puntos tres el beneficio a costo no es mucho y si fracaso y si esto mejor no es posible trabajar para el beneficio esa mentalidad hay que plantearlo ¿ok? y eso es lo que ustedes deben hacer y yo si creo que como decíamos antes en la universidad hace veintitantos años veintitantos años ya creo una reunión de todos los profesores y ¿qué hacía la universidad? una especie de diagnóstico una planificación a futuro una universidad forma tecnólogo forma científico ¿de acuerdo? ¿y quién forma empresaria? ¿la vida? ¿de acuerdo? pero la universidad te debe dar de abrir el abanico sembrar de la semillita para que tú te hagas la decisión de hacer la empresa cuando seamos empresarios la empresa va bien toda la cadena de viviendas ¿ok? si nosotros somos forestales oye no voy a destruir el bosque ¿cierto? tenemos que hacer un manejo racional de los bosques de desarrollo de sostenible de sustentar de todo lo que queremos y se supone que somos gente de campo entonces se supone que nosotros tenemos la justicia para el barrio de todos ¿cierto? entonces por ejemplo dicen reunión de las empresas que hacen comercio justo muy bien comercio justo está bien para café y para cacao para la dulce entonces todavía no va muy bien ¿ok? pero el problema es que ahí nos falta mucho para que van a y que hay mercado si si quieren seguir con la fruta y frente a la madera hay un gran mercado y un nicho yo les he dicho a los colegas tuvimos una reunión hace varios años en Madre de Dios y fue una empresaria peruana una empresaria peruana dijo yo tengo en mi fábrica 200 trabajadores pero yo tengo a mi hermano que tiene su fábrica en México que tiene 800 trabajadores y estamos dispuestos a acumular toda la producción de caucos en el Perú ¿cómo se conoce el avión? y hay una tendencia grande para el caucos ahora no vamos a destruir la fórmula traigamos los glones del otro lado pero así tiene glones de morado traigamos acá y comenzamos a plantar pero la empresa tuvo un problema comenzó a plantar armando algunos bosques muy caros y después se acertó sin foro y le puso una multa porque no había dejado a los semilleros yo no voy a tener cero y cada uno para acá yo voy a tener todo lo que es caucos ¿ok? y otro mercado interesante que no lo están viendo de repente hay que avisar a futuro son las paricuelas entre poco el Perú va a necesitar 6 millones y medio de paricuelas ¿y quién la va a producir? la vamos a importar de chile se está produciendo agua de paricuelas con las plantaciones de canamata pero no ¿cuánto cuesta una paricuela tratada? a mí en Lima en Chiclay me cuesta 45 millones por 6 millones y medio de paricuelas ¿cuánta plata? son muy interesantes ¿cierto? no nos dejemos digamos quitar ese mercado por los vecinos del sur y tampoco por otras profesiones ¿de acuerdo lo que hace hace varios años el mayor empresario forestal en Chicote era un ingeniero agrónomo que se dedicaba a hacer paricuelas para la línea de pescado y nosotros preocuparnos por el incendio en la caoba ahí está ¿quién es el mayor comerciante de carbón? un ingeniero industrial un administrador ¿están conectados ahí? no ok bien yo creo que hay algunas posibilidades con los productos diferentes de la madera hay muchos que van a hablar no es la maravilla no es la maravilla pero si lo deja algunos algunos yo personalmente estoy exportando Cortés de Tawarín ¿y por qué Cortés de Tawarín? porque el Tawarín tiene una patente de la Pfizer el laboratorio que hace el viaje ok entonces el Tawarín no sirve para eso el Tawarín tiene una patente que se beneficia activo es el apachol para el cáncer pero yo le veo a un cliente que simplemente hace T hace infusión ok es par y es por eso que tenemos una plantación en Curimaná tenemos sangre de grado tenemos taburín y para mostrar bien oye yo no lo voy a cosechar porque vamos a morrar 20, 30 años ok pero cosecharán los nietos se caen nietos pero eso seguirá para asegurar el mantenimiento del abastecimiento de los niños antes comprar a Brasil pero Brasil no respeta nada saca, saca, saca y si no no hay responsabilidad ni ambiental ni social acá yo creo que es para hablar con ustedes una experiencia mala que tengo es con la sangre de grado la sangre de grado he plantado porque teníamos que hacer algo de caca con cacao lamentablemente la sangre de grado no deja crecer no deja multiplicar el cacao como ya tenía sus añitos el otro día me toca talar la plantación de sangre de grado y aportar el sangre de grado ¿cómo lo sacaré? ya veré porque como soy posesionario la sangre de grado la sangre de grado la sangre de grado